...inocente, estar un día preso es un tiempo infinito y cada semana, mientras se consumen esos días, uno mira con desesperación lo que pasa. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama a los periodistas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la revolución ciudadana estemos fuera de juego. México, después de 30 años vuelve a dar asilo político, es el reconocimiento explícito de que hay persecución política adecuada. Después de casi un año, la fiscal dicta un dictamen abstentido, se abstiene de acusarme. Eso quiere decir que durante casi un año yo hubiera tenido que estar presa. Y quién sabe, si yo hubiera estado en Ecuador, quizás esa farsa de juicio, quizás me hubieran dejado presa mucho más tiempo, porque era conveniente para el show político. Así me usaron, me usaron para un show político en contra de una corriente progresista en el Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. La respuesta popular frente al paquetazo hace que el gobierno para superar esta crisis política lo haga a sangre y fuego, como nunca antes había sucedido en el Ecuador, por lo menos desde el retorno democrático. 12 muertos, 1.300 detenidos, la mayoría de ellos de forma arbitraria, 1.300 heridos. Esto no había pasado en el Ecuador. El gobierno cruzó la línea, cruzó la línea y de esta manera se manchó de sangre. No sé cuánto tiempo yo pasé sin aliento, lo único que sé es que con mi mano izquierda sostuve mi ojo e intentaba caminar y buscar la presencia de mi madre porque sentía morir. Mi cirugía duró ocho horas, con altos riesgos sobre mi vida. Después de ello, lo único que obtuve como resultado y respuesta del gobierno de Lenín Moreno fue persecución e intimidación. Eso es lo que ellos buscan, pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política, utilizar la persecución judicial para obtener lo que no obtienen las urnas. Sí, yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días, así me tengan en la cárcel. Y sí, prefiero ser un preso inocente a un cobarde propio. Mientras más nos golpean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente que es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida, no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. 80 millones, se dice rápido, pero es una obscenidad. 80 millones, es el presupuesto contemplado para el último capricho del presidente Lazo, para contrarrestar sus propias inseguridades. Llámenme mal pensado, pero es que las similitudes en tiempo y forma con el gobierno de Moreno son más que elocuentes. Apuntó Lazo que quiere fortalecer la dolarización para elevarla a nivel constitucional. ¡Magnífico! ¿Quién se puede oponer a eso? Pero, una consulta de 80 millones, para preguntar una obviedad. Algo así como preguntar si estamos de acuerdo con que el año en el Ecuador tenga 365 días. No, presidente Lazo, demuestre sensibilidad frente al contexto de crisis que aqueja al país. ¡Ya basta de indolencia! Este jueves, la bancada de la Revolución Ciudadana le ahorró al país 80 millones y presentó ya una propuesta de enmienda al artículo 303 de la Constitución para establecer al dólar como moneda oficial. ¿Qué más necesita? ¡Ya está hecho! ¡No hace falta votar la plata! ¡Invierta esos 80 millones para reducir los índices de pobreza! ¡80 millones para combatir la delincuencia que campea a sus anchas! ¡80 millones para parar el desempleo, señor! ¡Para detener los despidos! ¡La migración forzada! ¡Invierta esos 80 millones en el sector agrario! ¡No le quite más presupuesto a la educación! ¡Prioridades, señor presidente! ¡Salga de una vez de esa burbuja! Para su crisis de ansiedad, más barato, es un psicólogo. Pero todos los ecuatorianos, el más modesto de los ecuatorianos, es dueño de un terrenito, es dueño de una casa, es dueño de un barco pesquero, es dueño de una finca. La Iglesia La Iglesia La Iglesia No estoy proponiendo que medi' las iglesias de Bogotá Nosotros postruimos iglesias, garantizamos la libertad de creencias, yo no puedo decir que soy ateo, tengo mis creencias, me educé en un colegio católico y de ahí abrevé, de ahí acumulé unas lecciones de dos personas, o de tres. De cómo va a proteger a los que no tienen empleo. En todo caso, volverá el trabajo por horas, no sé, medidas de ese tipo. Mire, me refiero a Lorenza, de 43 años de edad, que vino del campo a la ciudad en busca de su gran sueño, vive en una casa de caña, no tiene ni siquiera baño, va a una letrina en un barrio y gana cuando tiene empleo un dólar al día. ¿Cuánto es eso? ¿20 dólares al mes? Cualquier valor superior a 20 dólares con estabilidad, con seguridad social, con capacidad de entrenamiento y oportunidad para que Lorenza pueda prosperar. Y todas las Lorenzas del Ecuador, y es bastante, y es bastante, y es bastante. Tenemos que dar un salto a la modernidad, romper los complejos. Yo pensé que hablaba, pensando, ha sido leyendo. Gracias. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como con todo este territorio al lado, siendo una niña en medio de todo y en medio de la guerra, una niña afortunada de poder treparse a los árboles de guama, a comer también mango, a jugar a las escondidas con mis primos pequeños. ¡Suscríbete al canal! Es muy diferente a otras niñas y más por lo que a ella le gustaba mucho, como le contaba anteriormente, a ella le gustaba mucho leer. Y me imagino que la gente de tu comunidad, te digo, ¿por qué no medicina, por qué no ingeniería, por qué filosofía? Porque yo quería entender, que yo quería entender por qué y para qué estamos aquí. Pero yo creo que sí, yo en ese momento quería seguir entendiendo por qué sucedían las cosas, porque yo decía, listo, entonces existe desigualdad. Que hay un sistema que nos está indicando y nos está imponiendo una realidad. Entonces yo decía, tengo que entenderlo mejor para poder de algún modo orientar a mi comunidad o aportar en algo mínimo. O yo misma intentar proponer cosas para ir transformando de a pocos esa realidad que nos ha tocado a muchos. Es un proceso que va a ser muy largo, que tal vez físicamente me deja marcada con unas cicatrices, con unas vivencias, con unos recuerdos, con una condición emocional y psicológica bastante compleja. Pero que sin embargo, pues sí, que esta realidad lastimosamente nos obliga a que igual tenemos que pararnos duro y continuar. Cientos de guerreros de la Amazonía ecuatoriana se unieron a las protestas de indígenas en Quito contra las medidas económicas del gobierno, mientras en la provincia de Cotopaxi, en el centro andino del país, se mantiene la atención ante una nueva retención de policías. Perteneciente a la nacionalidad Chuar de la provincia amazónica de Pastaza, Domingo Tan aseguró que llegaron para hacer una marcha pacífica y para reclamar sus derechos. Hemos venido aquí nosotros a hacer una marcha pacífica, no con los maltratos, no con las violencias, sino que hemos venido reclamando nuestros derechos. Tiene que escuchar el gobierno, si es que no quiere escuchar, ya tiene que irse a la casa. Con esa sangre que han derramado aquí matando, con esa sangre no vamos a negociar, con esa sangre no vamos a tener diálogo, solamente tiene que derogar él. Junto a sus compañeros, el indígena exige que el gobierno liderado por Lenín Moreno derogue el decreto por el que la semana pasada eliminó el subsidio a los combustibles, lo que desató la protesta de varios sectores sociales. No. 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 Gracias por ver el video.